A mí me llaman el sonso porque quiero una morena ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? A mí me llaman el sonso porque quiero una rubita ¿A quién no le va a gustar bañar sin agua? Bendita Música En el otro lado del río estaba un sapo en la orilla Con un papel en la mata arrastrándose la costilla Aquí está mi compañero muriéndose de pereza Compadre, trétenme un palo para darle en la cabeza Compadre, trétenme un palo para darle la cabeza